Hola amigos, muy buenos días. Sábado de nuevo, esta cita donde nos encontramos para platicar sobre los bienes raíces. Soy Marta Navarro, ¿cómo están? Este sábado pasado, ¿ustedes cómo planearon ese día de los padres? ¿Lo disfrutaron en su casa? El sábado pasado fue un clima delicioso y hoy todavía estamos disfrutando de muy buen clima. No está haciendo airecito, todavía es días que podemos decir a la familia, vamos a reunirnos en el patio de atrás de nuestra casa o vamos a un parque. Hoy estoy aquí en el Rancho Santa Fe, es una comunidad en Avandel. Avandel, como les he comentado, tiene muchas comunidades y yo creo que si usted me llama, podemos encontrar en Avandel o en cualquier otra de las ciudades esa casa, la casa de sus sueños. La casa que lo puede hacer disfrutar de los días del padre, de las madres, el día del maestro, el cumpleaños de sus niños, todas esas celebraciones que vienen, el día de ahorita del verano adelante son fiestas y fiestas y fiestas. Pero, ¿cómo está planeando usted ese tiempo y cómo sería la casa de sus sueños? Y si la casa de la que usted vive no es la casa de sus sueños porque dice, bueno, compré esta casa, pero ya me queda pequeña o ya me queda grande, este es el momento de que me llame. Mi teléfono está apareciendo aquí en pantalla, yo con mucho gusto me siento con usted, platicamos si esa casa tiene valor importante en el que usted pueda ganar a la venta de su casa o cómo están los valores de su casa. ¿Usted ya sabe cuál es el valor de su casa? Yo le invito a que me llame, checamos con el domicilio cómo se han vendido las casas en su vecindario y podemos determinar el precio a la venta de su casa. Pero si usted está pensando en comprar una casa, también lo invito a que me llame porque podemos revisar su crédito gratuitamente. Y eso, la revisión de su crédito es el primer paso para la compra de nuestra casa. Así que llámeme, podemos sentarnos, podemos ayudarnos. Tiene usted el número de ITIN de los taxes, no hay problema, también tengo ese tipo de préstamo para ustedes. Así que lo invito, marque mi celular, yo le contestaré en cuanto termine de otra llamadita porque sabe que gracias a usted tengo muchas llamadas, le informo, recomiéndeme. Estoy aquí para servirlo, soy Marta Navarro y le invito a que se quede a ver una lista de casas aquí en Abande. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este desfile de casas de oportunidad y arrancamos con esta ubicada en Sun City, dos recámaras, un baño construida en 1965, alberca comunitaria, por solamente 88 mil 200 dólares. Y nos vamos rápidamente a la cacique, ¿qué le parece? Esta ubicada en Phoenix, tres recámaras, cuatro baños, construida en 1973, un solo nivel por solamente 125 mil 400 dólares. Y seguimos en Phoenix, ¿qué le parece? Una de dos recámaras, un baño construida en 1949, piso de concreto y tile por solamente 100 mil dólares. Llámenle a Marta Navarro al número que usted ve en la parte baja de su pantalla, 623-341-6345, 623-341-6345. Y también tiene un sitio de internet que es el www.arizonamicasa.com, www.arizonamicasa.com. En todo lo que tiene que ver con compra o venta de casas en todo el Valle del Sol, llámele a Marta Navarro. Por supuesto, al 623-341-613-45. ¿Qué le parece esta lista de casas? Como le decía, hay casas de oportunidad, ya sea en la ciudad de Avandel, en la ciudad de Mesa, en Phoenix. ¿Usted qué quiere? Continuar viviendo en Phoenix por la cercanía a su trabajo, por la cercanía a los freeways, llámeme. Y dígame, ¿quiere una lista de casas? Yo con el correo electrónico que usted me dé, yo le mando diariamente las casas que están entrando al mercado. Así que qué fácil, una llamadita y yo comparto con usted la lista de casas diariamente. Esto es gratis, igual que la revisión de su crédito. Así que llámeme hoy mismo y yo puedo ir preparando para la compra o la venta de su casa. Hoy estamos aquí en el Rancho Santa Fe, porque esta comunidad de Navarro está muy cerca del Freeway 10, muy cerca de la Avenida Dysart, y esta semana tuvo más casas que se empezaron a poner a la venta. Así que hay varias oportunidades aquí en Rancho Santa Fe. Yo le recomiendo que me llame para que nos sentemos y platiquemos. Y sabe, los pasos más importantes son la revisión de su crédito. Y hoy me decía una persona, pero mi crédito no está listo. No hay problema, no se descalifique. Usted me llama, checamos su crédito, vemos cómo está y planeamos. Hacemos un plan usted y yo juntos. Estas cuentas se tienen que pagar, estas cuentas no debería estar de haberla cerrado, vamos a abrirlas de nuevo. ¿Cómo está su crédito? La única forma es con una llamada. Yo le asisto con ello y esto es completamente gratuito. Así que llámeme hoy. El crédito, la revisión de su crédito, que es la pieza más importante para construir la casa de nuestros sueños, es gratis. Llámeme hoy y nos sentamos a platicar. Como le decía, están programas disponibles, inclusive ya programas de cero de enganche, programas para las personas que solamente trabajan con el E-Team. Llámeme, hoy es el día para que usted aproveche estas oportunidades. No lo deje pasar porque el programa para que usted compre su casa puede ser a tres meses, a seis meses. No hay problema. Usted tiene mi teléfono, soy Marta Navarro y estoy aquí para servirle. Muchas gracias.